La administración departamental encabeza la gobernadora Clara Luz Roldán ha dispuesto de 4.500 millones de pesos para la consecución del terreno donde será construida la sede de la Universidad del Valle, Buga. Sobre el tema, habla Víctor Manuel Salcedo, asesor de la gobernación del Valle. Nosotros lo que queremos es que, primero que todo, se haga el negocio. Hay 20 posibilidades, independientemente de que hoy hay un gusto y entenderé, porque el desarrollo educativo está en el sur, hay colegios, hay allí universidades, se están buscando opciones, pero yo creo que es hora de definir ya el negocio y por eso hemos invitado al doctor Edgar Varela a la ciudad, no solamente para hablar del tema del lote y ojalá este año se concreta el negocio, sino también para hablar del tema de la regionalización y dejar claro con Julián Rojas cómo se va a avanzar luego de que se compre el lote en la construcción del campus universitario y las diferentes actividades de crecimiento de la universidad y de ampliación de programas. Víctor Manuel, esto es independiente de lo que pase con el lote que es propiedad de la Universidad del Valle, el cual no se pudo construir y por eso está pensando en otro presupuesto, en otro proyecto. Sí, yo creo que la universidad tiene que resolver ese tema indistintamente, pero no podemos unir una cosa con otra porque eso es lo que nos ha tenido parado. Estando el presupuesto, yo creo que hay que definir la compra de la actual y empezar de una vez por todas la construcción del campus universitario. ¿El presupuesto cuánto es, para cuántos metros y qué se va a dar? La universidad quiere adquirir 30.000 metros para no solamente tener infraestructura física, sino canchas deportivas, accionarios recreativos y me parece que está muy bien pensado desde esa óptica de construir la universidad, se debuga en dos o tres etapas. Pues el presupuesto inicial de la compra del lote, estamos hablando de alrededor de 4.500 millones de pesos y bueno, pues todo dependerá de las circunstancias de la negociación, si habrá necesidad de un presupuesto adicional o si con ese es suficiente. ¿Después qué vendría, Víctor Manuel, si se da lo del terreno y la compra? Arrancar la construcción del campus, eso es lo que queremos. Yo creo que aquí hay que desarrollar el tema con celeridad, como hemos pedido celeridad con la PETAR, que ya está en proceso de licitación. Esperamos que en el 2021 empiecen las obras.